Hola, soy Keila y hoy te acompañaré a un recorrido 360 por la Universidad Privada de Tacna. Estamos en el Campus Capanique, donde se encuentra la Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades, Ingeniería, Ciencias de la Salud, Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Empresariales y Derecho. Esta es la nueva infraestructura del UPT. Cuenta con movernos espacios para tu vida universitaria. Además, somos la única universidad en el sur del Perú con aisladores sísmicos. Estamos licenciados por SUNEDU desde el 2017. Además, contamos con carreras acreditadas internacionalmente, confirmando nuestro compromiso por la educación. Estamos en el ranking de las 20 mejores universidades del Perú, según la revista América Economía. En la UPT tienes diferentes opciones que hacer en tu vida universitaria. Tienes deporte, baile, coro, teatro, entre otros grupos culturales. Contamos con programas de intercambio estudiantil para que puedas ir a estudiar al extranjero y fortalecer tus conocimientos. Ahora te toca seguir el recorrido. Conoce la UPT, vive tu futuro. Si quieres saber más de la Universidad Privada de Tacna, búscanos en Postula UPT.